muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal hoy toca gozarlo vamos a ver las mejores jugadas de simple en los tres primeros meses de competición de 2021 así espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus mejores clipazos let's go y como digo sentaros coger las palomitas lo que tengáis por favor enviadme fotos de cómo estáis viendo este vídeo en mi cuenta de twitter porque esta recopilación es de lo mejor que ha hecho simple en estos tres primeros meses del año si os gustaría ver algún otro jugador por favor decírmelo en los comentarios de hecho este nos comp le vimos hace no mucho vamos a ver jugadas que a lo mejor nos hayamos perdido como por ejemplo esta de scout que es una auténtica bestia simple puede llevar una zapatilla andar por casa que como te den la cabeza te revienta es que puede jugar con cualquier arma cabrón pues otro tocado intenta el nos cop le da el nos cop y por este tipo de cosas que ni ya no puede jugar chavales el simple ahí dándole nos cops a la situación de dos para uno para tres el primero con la galín ahí tenemos el segundo vamos a ver ahora cómo lo hace que por cierto navi eliminado la verdad contra todos los pronósticos creo que eliminó complexity de la sl pro league y la verdad deje que qué decir os esperaba más de ese equipazo y vamos a ver cómo les va en la mitad del año os recuerdo por cierto el otro día una actualización de steam en la cual básicamente corre de ahí simple explicaba más o menos cómo iba a ir el major de 2021 es muy buena noticia esa actualización por el simple hecho de ver que valve quiere hacer ese mayor de 2021 y yo ojalá poder a final de año no se sabe si va a ser privado si habrá público no hay ni idea pero ya con que se pueda jugar de forma presencial chavales a mí personalmente me sirve o sea porque evidentemente se viene mucho mejor no supongo que que si el major no es presencial ni sana así que espero que el corazón se se pueda hacer de verdad loco acaba de hacer ese transfer tan bestia por cierto una cosa si estáis escuchando un sonido de otra arma es lo que están viendo los caseros vale nosotros sólo vamos a ver la cámara de simple porque ahí habréis oído el ruido de la mac diciendo pero la si lleva el simple marca que está pasando por eso me gusta tanto estos vídeos porque hay muchos clips que que la gente se ha perdido simple que vamos a ver ahora mismo y liquid también bastante excepción la verdad de la sl pro league ahora después de este evento de la sl pro league que si no me equivoco acaba que bueno es el hijo de puta que acaba este fin de semana tendremos el arraspro vamos a ver ahí si nos sorprenden más equipos vamos a ver la simple se la pasa estimeando últimamente y desde luego está batiendo récords por todos lados hablando de complexity eh hablando de complexity y luego les eliminan tío se han acordado de esto se han acordado de esto es que eso tiene que ser duro eh cuatro con vida y te pusan en la cara y se supone que se cubre ct pero él se hace al de ct se hace a los de a los de ruinas tío es que cuando tienes un jugador en el equipo que es tan bestia de esto sin plan lo tuyo tío y es que lo mejor que no es de la competición que también en los streaming es que está todo el rato demostrando nivelones oye si no me equivoco es el récord este que batió en fpl hace poco no haciéndose no sé cuántas 60 50 una barbaridad una brutalidad ahí tenemos el fake alex pica por cierto recordáis que os dije que a lo mejor dale es el el que era jugador de clown 9 porque clown 9 ya ni tiene equipo a lo mejor se pasaba valoran al final no al final ha desmentido todo eso al g2 si le hizo una oferta pero él la ha rechazado así que tendremos mucho más reales en contras hay que es donde mola verle vamos a ver qué equipo equipo se hace daros cuenta que después de la serie pro league va a haber muchos free agents bueno esto lo vimos en el canal también simple sacando el cuchillo a pasear y encima encima el hijo de puta lo hace con eso duele más eso duele mucho mucho más que te vete a las dos cuchilladitas en pie de la derecha por cierto hablando ya un poquito de todo de jugadores de contras hay que a lo mejor hacen transición adivinar que no sé el que han dicho que le han hecho una prueba para el juego de riot o los meister vosotros qué opináis que vamos a ver más de los meister en contras hay o creéis que va a ser como mucha gente que a lo mejor ya está oye encontrarme el hueco en contras hay ya está difícil tengo muchos años jugando como lo que es lógico no así que me retiro yo la verdad me gustaría como digo o sea los encontros los quiero ver en contras que coño tienen su historia nada o los meister tres meios ha ganado si no me equivoco le he visto en 20 eventos presidenciales de hecho hasta tengo una foto con él cuando estuvieron en el evento de barcelona y aquí va a meter a explicado ahí te lo llevas es lo que os digo tío que puta bestia simple y lo bueno que estamos viendo clips con distintas armas eso también mola un huevo y habéis visto cómo va limpiando todos los lugares qué bien lo hace qué bonito lo hace me va a enviar que poquito a poco mejor no poquito a poco mejor por cierto cambios que más me haya enterado un jugador de batlion creo también ahora no caigo el nombre pero están haciendo cambios vas a intentar acuchillar a simple de verdad le da tiempo le da tiempo le da tiempo sí 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 le da tiempo ahí el culito la pesado un poco las cosas como son pero sí le da tiempo le sobran tres segundos bueno ahora ahí se ha puesto nervoso ahí tiene el ángulo y está cuatro de vida o sea ya quiere rezo que entrase por aquí pero ya claro ya estás diciendo a ver llevo muchísimo tiempo mirando esa zona no puede ser tiene que ser corta a ver tiene que ser corta no qué cabrón la ha dado la ha dado el golpe ese de a mí me saco bajó con el timing el cabrón eh ya lo mejor me hubiera puesto a mirar corta desde 20 ahora ya está qué bien qué bien la ha jugado qué bien la ha sabido gestionar tío en plan el otro el bol lo ha hecho muy bien desde mi punto de vista la he hecho increíble tío pues nada otra vez con el MAVR ahí te va a usar primero tiene que pillar la bomba él te hace todo te hace la entry se lleva a otro de verdad loco de verdad loco a ver tenía que haber alguien que mirase la bomba o sea es lo propio de los tías tío cuántas kills lleva eh cuántas kills lleva el puto animal 46 esta fue la partida que se hizo no sé cuántas que loco ese es el modo ultra instinto quien haya visto dragon ball me entendéis este es el modo ultra instinto tío es que da miedo tío da miedo verle cómo lo hace todo también tío a ver ronda de partido tiene a vp pero él evidentemente como tiene la tula más grande del puto server dice pues ya voy a ver él di respet total eh di respet puto total di respet puto total ahí el culito de él no hagas tanto culo y amas pierna que le pasa siempre con él a mi vida o sea es como o sea estos tíos los hundo tío imaginaros ver el equipo brasileño tío y tener que enfrentarte a este tío que te vas reventando partido tras partido tras partido a ver el terrorista es el que tiene todas las de perder ¿no? en plan tiene que ir a por la bomba como lo acuchillé me descojono eh como lo acuchillé me descojono está jugando en el tiempo va a esperar a que plante ahí claro aquí el terrorista es el que tiene que dar el paso no tiene tiempo sabe que se tiene que plantear ya ahí mete la mira para que no lo oiga que va apuntando y le mete ese flick de laverno fíjate que el terrorista desde mi punto de vista es que lo que aprecio de ese tío ves que los otros lo hacen bien pero aún así te los haces a todos ni le he visto ni le he visto ni el comentarista la ha visto vamos a ver como lo haces bueno dos flashes para posicionarse yo esta zona la llamo Gandalf siempre que le llamo Gandalf mucha gente me dice que te pasa en la cabeza porque es blanca ¿no? esta zona brutal quiero que reventéis el vídeo de like para traeros más este tipo de contenido porque yo disfruto mucho viéndolos y espero que vosotros también junto a mi así que dicho esto chavales aquí acaba el vídeo de hoy espero de corazón que os haya gustado tanto como a mi reventa el botón de like si queréis más y nos vemos mañana con muchos más vídeos un saludo y hasta la próxima chao chao yo ¡Suscríbete!